¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Todos los muertos oirán su voz! ¡Juan 5.28! ¡Buenos días a todos, amiguitos! Ese es nuestro versículo para el día de hoy. Se encuentra en Juan 5.28. Así es, muy buenos días para todos y también para ti, Filomena. ¡Mua! 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 ¡Buenos días, tía! Seguiremos hoy aprendiendo sobre lo que dice Jesús acerca de la resurrección. Sí, Filomena. Ese sigue siendo nuestro tema. Y el título para hoy es Dios da la vida. El versículo ya lo leí, tía. Juan 5.28. Todos los muertos oirán su voz. Filomena, ¿tú te acuerdas cuando falleció mi hermana? Sí, tía. Eso fue muy triste. La tía Marta se nos fue a dormir. Así es. Hace dos años que ella murió. Toda nuestra familia y sus amigos hicimos un funeral para sepultarla. Nos reunimos y hablamos de lo que a ella más le gustaba. Y lloramos porque la extrañamos. Cuando alguien muere, las personas que lo conocen se sienten tristes, pero la persona que muere no está triste ni se siente sola. ¡Oh! Una persona que está muerta no sabe nada, no hace nada ni siente nada. ¡Oh! Cuando la gente nace, Dios le da vida. Vamos aquí a encender esta velita. ¡Ay! ¡Qué hermosa la velita! Pero cuando la gente muere, la vida que Dios le dio se va. ¡Se apagó! Pero Jesús no se olvida de los que han muerto. Cuando Jesús regrese, devolverá la vida a todos los que murieron. Vamos a encenderla nuevamente. ¡Ay! Jesús llamará a todos los que decidieron creer en Él. Ellos vivirán de nuevo y Jesús los llevará al cielo. Los que amamos a Marta Aldana estamos tristes porque vamos a extrañarla. Pero estamos tranquilos porque sabemos que la veremos cuando Jesús venga. ¡Ay, sí, tía! ¡Qué alegría volver a ver a la tía Marta! Así es, Filomena. Estaremos muy felices reunidos todos con ella y también con Jesús. ¡Ay, sí, tía! ¡Qué alegría! Y ahora entonces es tiempo de darle gracias a Dios por ello. Claro que sí, tía. Amiguitos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Amigos, querido Dios, gracias por darnos la vida. En tu nombre lo decimos. Amén. Amén. Recuerden, amiguitos, que si le quieren escribir a Filomena, lo pueden hacer a... FilomenaFeliz, arroba Hotmail.com Y que si Dios permite, mañana nos vemos aquí de nuevo. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!